Bien, en el día de hoy voy a explicar cómo se hace la partición de la varianza. A veces es importante para nuestros análisis determinar la influencia que tienen algunos sets de variables sobre la variación de nuestros datos, respuesta, por ejemplo la abundancia y cómo ella responde a parámetros físicos. o químicos o espaciales. Lo que vamos a realizar aquí, yo me estoy guiando por este libro de Numérico Ecology y los datos que estoy utilizando son disponibilizados por ellos en este sitio que voy a colocar en la descripción. Voy a utilizar dos conjuntos de datos para las especies, este es el nombre de las especies, y un conjunto de variables ambientales. Entonces lo primero que procedemos a hacer es importar nuestros datos. En el caso de las especies, recordando que en la primera columna debe ir el nombre de los sitios, tanto para la matriz de especies como la matriz de variables ambientales. Y en la primera fila, el nombre de las variables, en este caso de las especies. Aquí simplemente voy a usar la línea de código para pegar esa matriz sin llamarla. Como se trata de datos biológicos, vamos a aplicar la transformación de Hellinger. En un video anterior yo referencié un artículo para, pues donde podemos encontrar por qué es importante y cuándo se usa. La matriz ambiental yo la dividí en dos tipos de variables, químicas y topográficas. Así es como lo indica el ejemplo de Numérico Ecology. Entonces la matriz estaba completa y lo que hice fue dividirla en los dos conjuntos de variables, las topográficas y las químicas. Para las dos nuevamente, la primera columna va a ser el nombre de los sitios de muestreo. Tienen que ser iguales para todos los casos. Voy a comenzar copiando, llamando la matriz de variables topográficas. Aquí topográficas. Y a continuación la matriz de variables químicas. Podríamos realizar algún tipo de transformación logarítmica u otras transformaciones en los datos, en las variables ambientales. En este ejemplo no lo voy a hacer. Vamos a trabajar con las variables así. Bien, cuando ya tenemos nuestros datos, a veces es importante crear modelos más parcimoniosos o hacer alguna selección de variables para disminuir el número de variables. En este caso voy a mostrar acá en unas líneas cómo se hace esa selección usando la selección forward. Se hace entonces una selección de variables para cada conjunto de datos. Para el de las variables químicas y para el de las variables topográficas. Aquí entonces con estas líneas rodamos el análisis. Para las variables químicas, él seleccionó estas variables. Con esa variable seleccionada, rodamos de nuevo una RDA. Rodamos una RDA y después podemos verificar también la colinearidad para ver si nuestras variables son colineares o no con esa función BIF. En este caso podemos ver que ninguna de las variables fue colineares. Valores de BIF mayores a 10 sería recomendable retirarlas del análisis. Realizamos los mismos procedimientos con la matriz de variables topográficas. Aquí robé dos veces porque en la primera selección solo seleccionó una variable, pero esa variable fue consistente. Entonces ahí nuestra RDA sería solo con esa variable. No testamos BIF la colinearidad porque solo tenemos una variable. Bien, ahora con esas variables que seleccionamos, vamos a crear los dos conjuntos de variables de nuestros modelos más parsimoniosos. Copiamos acá los nombres de las que fueron seleccionadas en la selección para el caso de las variables químicas. Y lo que hacemos es crear una nueva matriz aquí colocando las matrices seleccionadas. Acá con esa función NAMES podemos ver la ubicación de las variables, en qué ubicación es que está. Entonces en la siguiente línea es colocar el número de la ubicación de cada variable. Así por ejemplo, oxígeno estaría en la posición 6, DBO estaría en la posición 7, NIT, que sería nitrógeno, estaría en la posición 4, y amonio estaría en la posición 5. Sería solo colocar la posición de las variables que fueron seleccionadas para crear la nueva matriz, que va a ser utilizada en la partición de la varianza. Realizamos lo mismo por el caso de la matriz topográfica, solo fue seleccionada la variable altitud, que está en la posición 1. Entonces creamos esa nueva matriz, que solo va a tener a la variable altitud. Y aquí el procedimiento de la partición, que es bien simple, es solo colocar nuestra matriz respuesta en nuestras dos matrices explicatorias. Aquí lo rodamos, vamos a ver qué resultado nos arroja. Entonces, él nos arroja aquí estos resultados, indicando que la sección X1 hace parte de las variables químicas, y la sección X2 hace parte de las variables topográficas. Es importante mencionar que los valores que se describen aquí, la importancia de cada fracción, es el R al cuadrado ajustado, y en ese libro de Numérical Ecology indican que es importante porque él no se ve influenciado por el número de variables. Aquí encontramos entonces que la primera parte química explicó más que la parte topográfica, y que la parte compartida entre los dos tipos de variables es grande, lo que quiere decir que hay una relación entre esos dos tipos de variables. Bien, podemos testar la significancia de cada una de esas fracciones. Tenemos acá la fracción A, B, C, A más B, como ven en el gráfico. En este caso vamos a testar la fracción A más B, que sería todo lo que explica la parte química. Podemos ver que es significativa esa explicación. Ahora podemos proceder a testar lo que indica la parte B más C, que sería todo lo que indica las variables topográficas, que también en este caso fue significativo. Y podemos testar el total de, o sea, cuando juntamos las dos matrices, si es significativa la explicación de la variación de la densidad de las especies. Para eso creamos entonces una matriz que junte las dos matrices, y rodamos la R de A y testamos la significancia. En este caso fue significativo. Las dos matrices en conjunto explican de forma significativa la variación de la densidad de esas especies. Ahora vamos a testar la sección A, que sería sólo la parte química en ausencia del efecto de la parte topográfica. En este caso fue significativa. Y procedemos a testar ahora la fracción exclusivamente de las variables topográficas. La parte C, en ausencia de las variables químicas. En este caso también fue significativa las dos fracciones. Entonces tenemos lo siguiente, que las variables químicas explicaron más de la variación de la abundancia de las especies que la parte topográfica. Sin embargo, las dos fracciones individuales o puras, pura topográfica y pura química, fueron significativas. La parte compartida fue muy grande, lo que quiere decir que hay una relación entre los dos tipos de variables. Probablemente muchas variables de las variables químicas son estructuras de la altitud. Esto es básicamente todo. Espero haya sido de utilidad. Coloquen porfa sus comentarios, por si tienen algún tipo de pregunta o alguna corrección. Muchas gracias por asistir al video.